Ahí se ve, ¿o no? Sí Súper ¿Pero se ve pantalla completa? Completa también, sí Ah, ya, súper Entonces, el paper que voy a presentar es para el Confirming Framework Basial con MapReduce en GPU Clusters Está hecho por estos autores en octubre de 2020 en la ciudad de Sanio, China y ahí está el DOI por si quieren ir a verlo revisálo después Y antes de empezar y justo estábamos hablando como concepto previo es importante entender el MapReduce, yo no lo voy a explicar muy a fondo porque en realidad lo empecé a estudiar cuando empecé a leer el paper así que tampoco me manejo mucho pero sí voy a tratar de explicar así como a grandes rasgos lo que es y el MapReduce es un framework que proporciona un sistema de procesamiento de datos paralelo y distribuido su nombre se ve que las funciones principales son MapReduce que yo creo que son funciones bastante conocidas por todos El MapReduce está pensado para dar solución práctica a algunos problemas que pueden ser paralelizados pero hay que tener en cuenta que no todos estos problemas pueden resolverse eficientemente con el MapReduce y este MapReduce está enfocado como orientado mejor dicho para resolver problemas de conjuntos de datos como muy muy grandes del orden de terabytes o incluso bien como ejemplo en el orden de petabytes este está se adoptó el MapReduce se adoptó mundialmente ya que existe esta implementación que es open source llamada HALP y o sea y su desarrollo bueno un poquito de historia fue liderado inicialmente por Yahoo pero que igual que como bueno el MapReduce por sí solo o sea la primera propuesta en realidad fue hecha por Google por lo que leí y este MapReduce utiliza en el caso de Hadoop creo utiliza un sistema de archivos distribuidos HDFS que voy a explicar un poquito más en detalle después y este framework tiene un una arquitectura de maestros cloud como podemos ver en esta imagen que está aquí en donde el servidor maestro sería el job tracker que es el punto de interacción entre los usuarios y el framework cada servidor o sea se cuenta con un servidor o maestro o job tracker y se cuentan con varios task tracker que cada uno de estos están ubicados en un nuevo entonces los usuarios envían trabajos MapReduce al job tracker que los pone en una cola de trabajos pendientes y los ejecutan en orden de llegada el job tracker es el que gestiona la asignación de las tareas y delega estas tareas a los task tracker los task tracker ejecutan bajo o sea ejecutan estas tareas bajo la orden del job tracker y también manejan el movimiento de los datos entre la fase map y radius bueno básicamente eso es esta imagen y voy a explicar un poquito lo que es el HDFS que en pocas palabras es el sistema de ficheros distribuidos de Hado que ah y a todo esto si me enfoqué harto en Hado pues porque en eso se basa el framework que propusieron ellos por eso como que está todo enfocado en Hado que esté distribuido significa que tiene la capacidad de almacenar los archivos en un clúster de varias máquinas esto es relevante cuando se pretende almacenar grandes cantidades de datos ya que si tenemos mucha mucha información claramente sería muy difícil tenerlo todo en una misma máquina o sea por ejemplo no sé si tenemos en el orden de los petabytes o terabytes demasiado grandes es difícil poder utilizar solamente una máquina para poder hacer esto y las características principales es que bueno cayendo un poco en la redundancia es que está hecho para funcionar bien cuando se almacenan archivos grandes también que también cae un poquito en la redundancia es que el sistema el hecho de que este sistema se ha distribuido proporciona varias ventajas ya que se puede almacenar mucho más datos y también que es muy escalable gracias también a este que se ha distribuido ya que si yo necesito almacenar más más información simplemente puedo agregar otro nodo ya lo otro es que esto levanta fallos el MapReduce es como o sea es una característica bien importante que tiene la información se replica varias veces de tal forma que si un nodo se cae la información está replicada de los otros nodos para que esto no afecte y no haya pérdida de información por defecto por lo que entendí como que replica hasta tres veces esta información por ejemplo o sea eso es por defecto imagino que es modificable y claramente cada una de todas replicas están en nodos distintos si no no tendría mucho sentido y el primer concepto que hay que entender es que este HDFS almacena estos archivos como bloques que por defecto esta unidad mínima de bloques o sea cada uno de estos bloques por defecto tiene 128 megabytes aquí podemos ver una foto o sea la imagen de la arquitectura y vemos que existen los name nodes y los data nodes ya los name nodes son el que actúa al final como maestro o master y almacena la estructura de directorios y de ficheros y los metadatos necesarios para componer cada fichero a partir de sus bloques y los data nodes bueno aquí se podrían considerar como esclados y se limitan casi prácticamente a almacenar estos bloques que componen cada fichero y así como proporcionar cuando o sea proporcionar estos bloques cuando el name node o el cliente los necesita el ah otro dato importante que ya lo he notado el name node también es el que se encarga de distribuir los bloques entre los diferentes data nodes procurando que estén balanceados y ahora explicando un poquito más el map y el reviews hay que considerar que aquí en estos splits que se le oh podría haberlo mencionado antes también bueno lo menciono ahora estos splits al final serían como los bloques de cada uno de estos bloques y para cada uno de estos bloques se le hace se le aplica una función map después pasa como por una etapa intermedia que es como de orden y regrupación o sea si como orden y fusión de estos elementos y de ahí cuando ya se tiene unido pasa cada uno por una etapa radius y sale una salida que es complementaria o por ejemplo aquí sale una salida aquí sale otra pero no es que haya no es que se repita esa salida sino que al momento de juntarlas me da una salida final bueno ahora me voy a explicar un poquito más en detalle la función map recibe como parámetro un input una clave y un valor y devuelve una lista de pares esta función se encarga del mapeo y se aplica a cada elemento de la entrada de datos por lo que se tendrá una lista de pares por cada llamada a la función map después se agrupan todos los pares de la misma clave de todas las listas creando un grupo por cada una de las diferentes claves generadas ah verdad lo que sale de la clave de valor no es necesario o sea perdón la clave de valor que entra no es necesariamente igual a la clave de valor que sale que voy a explicar en un ejemplito un poquito en la siguiente en la siguiente ppt esta operación es la que se puede paralelizar la del map ya que por ejemplo para cada bloque o sea todos estos bloques donde se está aplicando la función map se pueden realizar en paralelo en el caso del reduce se aplica también en paralelo para cada grupo creado por la función map la función reduce se llama una vez para cada clave única de la salida de la función map junto con esta clave se pasa una lista de todos los valores reduce o sea de clave de valor y al final lo que me va a devolver es como bueno dependiendo de la función que yo quiera aplicar va a ser una salida por cada una de esta de esto que me había arrojado anteriormente el map o sea después de aplicar esta función merge todo cuando se inicia la tarea la entrada se encuentra dispersa en varios archivos a través de los nuevos de las tareas de map y los datos obtenidos de la fase map se ordenan para que los pares clave de valor sean contiguos entonces eso hace que esto sea mucho más fácil porque el reduce al momento de obtener esto que está acá los datos ya están ordenados entonces puede procesarlos de manera secuencial y una vez que están todos los datos ya disponibles empieza o sea se adjunta a una fase de adición o sea el archivo se fusiona de manera ordenada y al final la salida sería o sea la salida final sería la evolución de estas últimas dos partes y acá tengo un ejemplo pero en realidad se me ocurrió como cinco minutos antes de la presentación como para que se entienda mejor y fue porque vi un ejemplo en internet que parece que es como el Hello World así del MapReduce en donde te dan un texto y puedes contar o sea la idea es contar cuántas veces se repite cada palabra y voy a tratar de explicarlo si bien tal vez no tan detallado porque de verdad que se me ocurrió cinco minutos antes y tenemos este texto de acá y hay que imaginarnos que cada una de estas líneas está asociada aún aquí por ejemplo la línea uno la línea dos la línea tres es la línea cuatro uno dos tres cuatro sería cada una de las key por ejemplo la key uno o la clave uno está asociado a este valor que el valor podría ser la frase completa por ejemplo la idea o sea esto lo quería de entrada al mapa al final una key que podría ser la primera línea el uno asociado a este valor completo entonces sería mi clave y mi valor lo que va a ser este map va a ser por ejemplo no sé podríamos separar cada una de esas palabras y ahora cada una de esas palabras va a ser mi clave por ejemplo lápiz esa estaba encerrada en él cada una de esas son mi clave y el valor va a ser un uno entonces voy a tener ahora todas estas claves cada una asociada a un uno va a pasar ahora por una etapa de merge donde que está entre el reduce y el map o sea entre el map y el reduce para que se entienda mejor en donde va a agrupar cada una de estas estas palabritas según su clave que es la palabra misma entonces por ejemplo si dos palabras se repiten que en realidad ninguna frase se repite pero bueno si yo tuviera el y tuviera otro el quedaría el uno y uno por ejemplo entonces eso es lo que va a entrar ahora mi reduce va a tomar estos valores agrupados y lo que va a hacer es contar el valor entonces finalmente eso me va a retornar cada palabra con cuántas veces se repitió dentro del texto y espero que se haya entendido de ahí lo pensé un poquito antes del tema del ejemplo y el algoritmo propuesto se basa en todo esto que vimos anteriormente similar al y está diseñado para ejecutar aplicaciones distribuidas en grandes clústeres compuestos por dispositivos de hardware verdad lo que igual debían mencionar que es bastante interesante es que el map reduce como que igual marcó como un antes y un después en el sentido de que ya no era necesario tener así como un supercomputador para cada uno de los clústeres sino que se podía hacer como en un computador normal de escritorio y eso en realidad fue un cambio bastante grande ya entonces el algoritmo propuesto sigue esta arquitectura básicamente el cliente envía o pasa una solicitud a este nuevo maestro y una vez se completa la tarea el nuevo maestro o sea después de que ya hace todo el nuevo maestro devuelve el resultado al cliente el nuevo maestro tiene dos partes el name node y el job tracker el name node que está aquí es el administrador en el sistema y es el principal responsable de administrar el espacio al final que va a tomar este sistema de archivos o sea no sé eso básicamente el que administra el job tracker es el responsable de programar las tareas de cálculo y puede rastrear la ejecución de las tareas en tiempo real cada uno de estos nodos esclados también se dividen en dos partes que es el data node y el task tracker el task tracker por sí igual tiene dos módulos te digo en dos módulos que es el cpu y el gpu y son responsables de solicitar las tareas de job tracking y ejecutar la tarea después de obtenerla además el job tracking y el task tracking son los que realizan al final el equilibrio de la carga aquí hay un importante porque si pasamos a la siguiente imagen vemos que lo que está acá es como un zoom de esto que está acá y al final esa es como la propuesta más fuerte o sea la parte del task tracker entonces si hacemos un zoom de este task tracker vemos esto tenemos un cpu calling y un gpu calling y así es como funciona bueno es importante saber que la gpu no puede reemplazar las funciones que no son como de cálculo de la cpu como por ejemplo acceder al disco duro tener direcciones físicas y leer archivos aquí la parte de la cpu calling primero va a leer va a leer el archivo de datos del disco duro o de la memoria de acuerdo a las opciones y va a dividirlas en bloques luego va a llamar a la parte de la gpu y va a entregar cada uno de estos bloques de datos múltiples operaciones de map a la gpu es bastante similar a lo que habíamos visto anteriormente una vez que las tareas de map de la gpu terminan de ejecutarse se generarán varios pares clave de valor intermedios luego la gpu inicia una operación de clasificación para clasificar cada uno de estos pares de valor intermedios por palabras clave es como similar al ejemplo que les mostraba donde como que había una etapa entre el map y el redius donde se hacía este merge o esta unión o agrupación de elementos según las palabras claves y a continuación la parte de la cpu se hace cargo y estos pares clave de valor intermedios ordenados por palabras claves se van a dividir en bloques y cada uno de estos bloques se asigna a múltiples operaciones redius en la parte del gpu computing aquí y finalmente se obtienen múltiples resultados de salida de la tarea de redius y se inician las operaciones de combinación para obtener los valores de salida finales y luego las salidas se dan a la parte de cpu que alivia o sea aquí esta es como la parte final en donde ya tengo todos mis bloques separados ya están con la operación radius hecha y aquí simplemente lo junto y es como el final eso ya ahí terminaría el macro dios algo importante también es cómo se maneja el balanceo de carga en el caso de Hado bueno si un un protocolo un sistema fijo donde la primera tarea que entra al final es la primera que se procesa o sea la primera que sale y en general Hado por lo que vi no tenía como un manejo o sea no importaba qué hardware o cómo estaban o sea qué contenían estos clúster cada uno de los computadores como que en un sistema homogéneo funcionaba súper bien porque no tiene no tiene noción de la configuración de cada uno de los clúster pero al momento de tener los clústeres heterogéneos o sea que cada uno de los clúster a lo mejor no sé un clúster no tiene la misma configuración a lo mejor tiene un mejor hardware que otro ya había como un desbalanceo de la carga y este desequilibrio de carga generalmente aparece cuando algunos nodos han completado ya sus tareas mientras que otros nodos todavía tienen tareas que no se han completado y eso da como resultado que tengan que esperar estos nodos que ya terminaron a los otros y se da a provocar un desperdicio de recursos entonces ellos como que tuvieron eso en cuenta y propusieron un nuevo algoritmo de equilibrio de carga que distribuye las tareas enviadas por los usuarios a diferentes nodos y esto permite que o sea que los nodos como que procesen las tareas de acuerdo a su rendimiento al final como que tiene una bueno aquí lo puse una fase como de preasignación antes de de procesar esto estas tareas entonces esto va a evitar que los nodos que primero completan la tarea esperen durante mucho tiempo a los nodos que son más lentos y obteniendo claro una mejor eficiencia esta estrategia sigue bueno tiene como dos partes una dinámica y una estática y la parte estática es la parte como es mencionada de la preasignación de tareas de acuerdo a la configuración de los nodos en el clúster antes del inicio de la tarea durante la ejecución de la tarea los nodos procesan las tareas preasignadas y luego asignan perdón luego solicitan la tarea al maestro el maestro calcula el número de tareas preasignadas basándose la información heterogénea de nodos solicitantes y el proceso ya entonces esa es la parte importante como que va a presignar en realidad la tarea dependiendo qué tipo de nodo tengo la configuración del nodo o sea si una tarea es más grande o más compleja probablemente se lo vaya a asignar un nodo que tenga una configuración un hardware de mejor o sea que tenga mayor rendimiento y la parte dinámica ya sería o sea los procesos propiamente tal o sea todas las tareas que se realizan durante un proceso ya son dinámicas para hacer o sea esta política de equilibrio o cómo se hace este equilibrio funciona de la siguiente manera que es a través del primero se hace un registro de la configuración o sea el maestro ve cómo están compuestos mis nodos qué es lo que tienen qué memoria tienen cuál es la capacidad de computador la GPU etcétera al final cuál es la configuración de mis nodos después pasa como por una etapa de preasignación que el sistema prescina la tarea de acuerdo a las configuraciones de los nodos y envía los nodos del sistema después existe una etapa de ejecución de tareas y cada nodo ejecuta secuencialmente las tareas preasignadas del sistema y sólo envía una solicitud de tarea del maestro cuando el número de tareas como que alcanza un umbral que imagino que es asignado por la persona que está haciendo esto como que si baja de su umbral no o sea pide más tareas al fin es como tiene un umbral preestablecido después llega a una etapa de proceso de solicitudes que es donde el task tracker procesa las solicitudes de tarea para cada nodo también se hace en orden fijo y asigna un número correspondiente de tareas de acuerdo a la configuración de los nodos después llega a un proceso de solicitudes ah no que se lo acabo de decir perdón después la actualización y es donde finalmente se actualiza la configuración de los nodos que recibe una nueva solicitud de tarea básicamente es muy similar al Hado pero ahora sí se tiene en cuenta la configuración de los nodos y en base a eso es que se le va asignando las tareas en resumen y los resultados en realidad aquí fue bastante decepcionante cuando llegué a los resultados pero yo me había metido harto en el otro tema y me había encontrado interesante pero estos son los resultados que ellos tuvieron utilizaron cuatro nodos o sea cuatro equipos cada uno equipado con dos GPU envíates la serie 20-50 algo que no coloqué es que cada uno de esos nodos tenía 20 GB creo de memoria bueno la única comparación que hicieron con otro algoritmo o otro framework mejor dicho es con Mars pero el problema de Mars es que solo admitía una GPU y conjunto de datos a pequeña escala entonces por eso se probó solamente por un conjunto de datos de un giga vemos que el gráfico está en tiempo de ejecución versus la cantidad de nodos utilizados y cuánto y el tamaño también del conjunto de datos y vemos un crecimiento se podría decir lineal a medida que se van aumentando la cantidad de nodos al momento de llegar o sea podemos ver que es prácticamente el doble cada vez y esos son sus resultados se me haría muchas gracias gracias Daniela chicos tienen alguna pregunta o comentario yo tengo uno en los resultados mientras los chicos se hagan sus preguntas mira yo estaba viendo el gráfico pero no me quedó muy claro por qué encontraste que era como decepcionante para ti o sea decepcionante en el sentido que yo imaginaba que iban a comparar con otros frameworks porque en realidad la única comparación que hicieron con otros frameworks es con el Mars que en realidad no se podía aplicar a todos a los datos tampoco entonces no tengo una real comparación de cómo funciona con respecto a los otros frameworks ya existentes vale y el experimento digamos el algoritmo que estaban probando aquí cuál era de hecho te iba a preguntar quizás tiene que ver si puedes poner el título de nuevo del paper solamente para quizás nos contestamos es como en general ya así que no estaba seguro si era un algoritmo en particular entonces ellos decían qué algoritmo estaban probando en ese test ordenar no sé no era un contador de palabras si ya lo colocaron ah ya que es como el ejemplo típico ya ok entiendo claro sí bueno así como los resultados de forma aislada así como en cuanto a la escalabilidad de la plataforma se ve que escala muy bien sí lineal casi y claro habría que ver nomás si eso como es verdad que comparado a otras soluciones multinodo comandaria ahí queda como la queda la incógnita a ver si vuelves algunas láminas creo que me había saltado otra pregunta a ver un poco antes un poco antes ah ya no creo que creo que después la contestaste pero sí era cuando tenías la gráfica del zoom cuando estaba este zoom en el bloque ah claro aquí sí que en algún momento me salió la duda del bloque sorting pero esto tiene que ver con o sea esto tiene que ver justamente con que están viendo para el caso del conteo palabra si todo está aplicado eso en realidad y por eso también traté de usar un ejemplo que sea con todo palabras bien básicos para que se entendieran los ejemplos entiendo claro bueno Hadoop tú dijiste algo súper importante Daniela que Hadoop marcó o todo el concepto de MapReduce de una en realidad todo el concepto de tener un modelo de programación basado en MapReduce como en el fondo es bastante importante ese cambio porque es como que uno pasa de un set de múltiples herramientas de programación a un set súper reducido que se trata de dos operaciones combinar Map y Reduce las veces necesarias para provocar el funcionamiento que uno quiere en el fondo es como que se vuelve un set de herramientas básico que genera todas las otras funcionalidades de mediano y largo alcance entonces algo que quería agregar nomás a lo que dijiste es que claro posiblemente invitó a muchas personas a ocupar a hacer clusters más convencionales cierto no necesariamente un supercomputador pero algo algo que faltó decir ahí es que fue súper importante en su época esto fue como alrededor de no me quiero arriesgar con un año pero pero quizás en los primeros años de la década anterior entre 2010 2013 2014 quizás anduvo súper prendido este tema esta era la época donde donde se hablaba harto de Big Data como novedad donde decir Big Data era como novedoso era como estamos en la nueva era del Big Data eso fue como los años entre 2010 hasta 2015 quizás después ya uno ya no podía hacer una charla Big Data y presentarlo como novedad porque ya todos estaban requete repetido el tema entonces pero en esa época justo estaban estas plataformas que estaban pensadas para manejo de datos cuando ya no caben en un computador cierto y y lo que lo que trajo como gran facilidad fue esto de que ahora uno podía o sea ahora muchos científicos o ingenieros pero que no necesariamente sean de HPC ahora podían ocupar programar clusters entonces eso marcó una gran diferencia que que esta herramienta MapReduce al ser mucho más sencilla de entender y de visualizar conceptualmente permitió a personas a meterse en a programar aplicaciones Big Data distribuidas que comparado antes que quizás lo encargaban el trabajo a un experto en HPC que sabía programar MPI o multiproceso etcétera etcétera cierto todo lo que es como modo más manual y y bueno y a partir de ahí las cosas han ido creciendo después está Spark que que es muy es muy similar pero con sus diferencias también y y ya después la todas las plataformas cloud etcétera incluso algo ahí de ahí después se entremezcla se entremezcla con inteligencia artificial en algún momento debido a su importancia llegando al escenario que estamos hoy en día que que ahora ahora es verdad que las plataformas no se hablan tanto posiblemente están quedando una capa intermedia entonces a veces a veces que uno no hable tanto de las plataformas no quiere decir que hayan muerto ni desaparecido sino que a veces se han situado en el lugar que tenían que quedarnos cierto de la abstracción a veces no no están directamente expuestas a a un programa no sé si los chicos tienen comentarios o preguntas alguna si no yo no estuvo super buena la charla pero no no se me ocurre que preguntar vale ok gracias Daniela bueno yo sé que tienes que salir así que si si ahora me tengo que ir dale muchas gracias que estén bien gracias ya ya que estén bien chau chicos bueno quedamos nosotros ¿quién quiere seguir? ¿voy yo? ya dale ¿me das un minuto? sí no tengo que y y y y y Ya Vale Ya, super Bueno, hoy día les voy a hablar sobre El paper que se llama Quantum computing is the NISQ Supongo que será Era and beyond O en español se podría traducir Como computación cuántica en la era de NISQ y más allá Es un paper del año 2018 De John Preskill Que trabaja para esos institutos Y bueno, ahí está el DOI Y el No me acuerdo cómo se llama esa cosa El DOI de Archive Vale Entonces Lo que voy a hablar es Voy a hacer una introducción Como es un tema que no se ha abordado mucho Voy a hacer una pequeña introducción Sobre el tema de la física cuántica Pero después voy a hablar Sobre los qubits Y los computadores cuánticos Y qué diferencias tienen principalmente Y luego voy a hablar sobre NISQ Que es lo que se propone realmente En este paper Y voy a terminar con las conclusiones Ya, entonces Partiendo de la física cuántica Voy a hacer una introducción súper rápida Que es como Digamos por definición de Wikipedia Que es la teoría fundamental de la física Que proporciona una descripción De las propiedades De la naturaleza A escala de átomos Y partículas subatómicas Es decir, aquí estamos hablando Desde lo más mínimo Que hemos encontrado como raza Estamos hablando de Partículas atómicas o subatómicas Es decir Sería equivalente a Si agarramos un metro cuadrado Y lo dividimos Mil millones de veces En cada sector Todavía seguirían entrando Diez átomos Entonces esto ya es Mínimo mínimo Y que es una teoría La cual vino a refutar Todos los pensamientos De la teoría clásica Y que muchos de los grandes pensadores Se han apuesto A ella Pero no la han podido refutar Como Einstein O Schrodinger Bueno, como dije ya Esto explica el comportamiento De la naturaleza A escala subatómica Y por qué es tan rara Primero porque es una teoría Probabilística Es decir, las cosas No son como blanco o negro Sino que Todo va por probabilidades Y una de las características Principales que tiene esto Es que las partículas Aquí no se comportan Como partículas simplemente Sino que son como Partículas barra ondas Es decir que Tienen un comportamiento Muy como Poco definido Se podría decir Y uno de los clásicos Ejemplos de esto Es este Este experimento Que se hizo De la doble Grilla Creo que se llamaba O no Doble rentija Que en este caso Lo que hacían Era lanzar Un fotón de luz A través de Un De una placa Con dos rendijas Y se dan cuenta Que Al ser un fotón De luz Este fotón Pasaba por los dos Y se proyectaba En los dos lados Es decir que estaba pasando A la misma vez Al mismo tiempo Un fotón Por dos lugares distintos Entonces claro Eso ya va en contra De todo lo que nosotros Pensamos De todos los pensamientos Que provienen de la física De la física clásica Entonces Que Yendo más Hacia el terreno De la computación Aquí hay que hacer Una distinción Ya entre Directamente Cuál es la diferencia Entre la computación Cuántica Y la computación clásica Que son los qubits O el bit cuántico Y que el bit cuántico Es básicamente Un qubit O sea Un bit que funciona Con las normas De la física cuántica Entonces Aquí podemos ver Por ejemplo Que al lado izquierdo Se ve mi flecha ¿Cierto? Sí Ya A la izquierda Aquí podemos ver Que un bit clásico Siempre es cierto Tiene simplemente Dos estados Que serían El cero y el uno En cambio El qubit Se representa a través De esta esfera De Vogue Creo que se llamaba Y que Puede tener Realmente Infinitos estados Si bien Se puede presentar Como cero y uno Podemos Tener una superposición De todas De estas Cardinalidades Y tener Infinitos estados Y eso Hace las cosas Mucho más interesantes Entonces ¿Qué características Importantes Tienen los qubitos? Como dije Es la superposición La superposición Es Que tenemos Podemos tener Un estado cero Un estado uno Pero también Podemos tener Una mezcla De ambos estados En distintas proporciones Y cada proporción Es un estado Diferente Otra cosa importante Es que Obviamente Dependiendo De la posición Que esté Como el Vector Si está más cerca De cero Va a tener Más probabilidades De ser un valor Cero Y si está Más cerca De uno Va a tener Más probabilidades De uno Eso es como La lógica Básica Luego Otra característica Que en la cuántica Medir Un qubit Perturba El estado inicial Es decir Que nosotros No podemos saber El estado Anterior Del qubit Antes Hasta que lo medimos Y esto se llama Indeterminación Que es la Incertidumbre De su estado Natural Es decir Nosotros Si medimos Un qubit Por ejemplo En un eje En el eje Z por ejemplo En este caso Y nos da cero Nosotros no podíamos decir Que quizás Ese qubit Estaba directamente Ligado en cero O quizás estaba Aquí Por sobre el eje X Un poquito más arriba Entonces Por simple casualidad O por aleatoriedad Salto hacia el cero Incluso la proporción Por ello Estaba mucho más cerca Del uno Pero salto cero Porque es un proceso Aleatorio Y el problema Es que También Podemos Medir Infinitos ejes De estos qubits Entonces Al final Es complicado Es complicado Poder entender El funcionamiento De estos qubits Trabajar con ellos Pero Estas problemáticas Que se ven A simple vista Realmente después Se violan beneficios Para poder Abortar ciertos Problemas Chetos Conflictos Que pueden generarse Y entonces Deben tomar como una oportunidad Más que nada Entonces Para hacer la comparativa Entre los qubits Y los bits Aquí tenemos Por ejemplo Que los bits Como dije anteriormente Tienen dos posibles estados Mientras que los qubits Son infinitos Aquí podemos decir Que los bits También son Un valor Perfectamente definido Es decir Nosotros sabemos Si está en cero O en uno En cambio El valor Del qubit No No sabemos exactamente Si es que Si es que salió cero Puede Como dije anteriormente Puede que Aleatoriamente Simplemente haya salido cero Pero no sabemos Si es que tendría Más tendencia A ese estado También dije anteriormente El medir Altera El estado del qubit Mientras que el del bit No Y El bit Se puede leer Solamente en un eje Es decir Como el eje z Digámoslo así Puede ser lo más representativo Mientras que esto Se puede definir El eje ¿Y cuál es el problema? Que nosotros Por ejemplo Podemos definir un qubit Lerlo en el eje z Pero también podemos Lerlo en el eje x Y si lo leemos En el eje x Puede darnos resultados diferentes Dependiendo de De qué se esté eligiendo Y El bit Siempre va a ser estable Siempre va a dar El mismo resultado Mientras que El orden de medición De los qubits También va a alterar El producto Es decir Que si yo leo Primero un qubit En eje z Y luego un eje x Puede darme Un resultado distinto O no Que si lo leo En x Y luego en z Y también Eso Hay que agregarle Que realmente Los ejes Son infinitos Entonces Es un poco complicado Pero cuál es Digamos El gran potencial Que tienen los qubits Y por qué Son tan importantes Realmente Bueno Es porque En un computador clásico De n bits Digamos que Nosotros podemos almacenar Un estado concreto Con n cantidad De estos datos ¿Ya? Es decir La información que voy a almacenar Va a depender Del largo de los bits Por ejemplo Si yo tengo Un computador Simplemente con 3 bits Puedo almacenar Por ejemplo Este estado Que es 0, 1, 0 O 0, 0, 0 O 1, 1, 1 O cualquiera De las posibles combinaciones Pero simplemente Es una Una colección De estas posibles combinaciones En cambio En un computador cuántico Con n qubits La cantidad de información Que se contiene Es de 2 elevado a n ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Si yo tengo un estado Con 3 qubits Realmente Tengo Todas estas combinaciones Al mismo tiempo Todos estos posibles estados Pueden surgir Desde un puro qubit O sea Solamente 3 qubits Y Al final Esto es Este valor Va sujeto A estos Halt A Que van a ser valores Complejos De forma práctica Se utilizan valores Complejos Para que no se vuelvan cero Y Al final Puede generar Muchas más operaciones Que un Bit clásico Me parece mucho que No se me olvida nada Creo que no Ya Entonces Entendiendo un poco La diferencia Que tenemos Entre qubits Y bits Normales ¿Cuál es la diferencia Entre el computador Cuántico clásico Versus uno O sea Un computador clásico Contra un cuántico Digamos que El computador cuántico Es mucho más potente Porque En teoría Puede ejecutar Muchas más operaciones Con menos recursos Luego Realmente La compartida Entre un computador cuántico Es que Está actualmente Como una etapa Muy temprana De desarrollo Se dice que está Como en los Mediados de los 50 En las etapas De los 50 De los computadores Clásicos Entonces Recién se está Investigando Todavía hay muy Pocos algoritmos El hardware Todavía se sigue Trabajando Y Realmente Existen muchas dudas De que Si es que Efectivamente Se pueden Desarrollar De manera Eficiente Y No se sabe Hasta qué punto Se podrá construir Computadores Para desarrollar Todo el potencial Porque tienen Varias limitantes Las cuales Hasta ahora No se ha encontrado Solución Este paper Como es del 2018 Seguramente Quizás ya han encontrado Algunas Que presentaron acá Pero Investigando por mi cuenta Aparte Algunas Por lo menos No las encontré Bueno Y ¿Cuál es la utilidad De estos Computadores cuánticos? Aquí voy a dar Un par De utilidades Pero después Voy a abordar Un poco más Con lo que se propone Realmente En este paper Una de las utilidades Son las simulaciones Y de hecho Es como La gran pancarta O una de las grandes Pancartas Que se proponen Desde la computación Cuántica Y es que Dicen que Se van a poder Simular Partículas Directamente Que tienen Un comportamiento Cuántico Si hay algo Que los computadores Tradicionales Son súper malos Es hacer simulaciones De Cosas que tengan Comportamiento cuántico Por ejemplo Átomos Por ejemplo Tema de Proteínas De Simulación de moléculas Entonces Siempre surgen Como estas ideas Quieren simular El Big Bang Por ejemplo Y eso daría Un aporte gigantesco Obviamente A toda el área De física Y de investigación En general O investigación De moléculas Como para Resolver problemas De Alzheimer Por ejemplo O cáncer Encriptación Otro problema Que se viene Diciendo Hace el tiempo Es que los Computadores cuánticos Al tener Una capacidad De cómputo Tan potente En teoría Los protocolos Actuales De encriptación Los computadores cuánticos Los van a poder romper Muy fácil Entonces Se supone Que van a poder Acceder A cualquier lado Donde quieran Meramente Por pura fuerza Bruta Entonces De hecho Ahora ya Se realizaron Postulados Hace un par De años Para empezar A generar Algoritmos Y protocolos Para Esta era Post cuántica Para encriptar Información Protocolos De internet Hay otra Caractística Que es súper Importante De los qubits O mejor dicho De las partículas Cuánticas Del mundo De la cuántica Que es el entrelazamiento Y es que se supone Que si dos Por ejemplo Dos electrones Están relacionados Entre sí Si yo altero Uno El otro Se va a alterar Por consecuencia Del primero Pero esto No tiene por qué Estar relacionado Y es algo Súper interesante No pude Indagar mucho Más En ello Pero Por ejemplo Aquí han salido Ideas súper locas Como desde La teletransportación Hasta el Protocolos de internet Que van a llegar Instantáneamente A cualquier parte Del mundo Incluso Fuera del planeta Y Bueno Y problemas Del milenio Habían problemas Como el Me recuerdo Que era uno Donde había que Descalcular El factorial O los números Primos De números Gigantescos Y se supone Que por De computo Los computadores Cuánticos Deberían poder Solucionarlos Sin ningún problema Entre comillas Si es que Se llega a ese estado O si se llega Realmente A conseguir Un computador Con los suficientes Qubits Como para poder Llegar a ese estado Y bueno Criptografía Que también está Como en boca de todo Y sobre todo Aquí cayó El bitcoin Pero también sirve En todo eso Para mirar Ya Y Bueno Para ir avanzando Un poquito más rápido El tema De lo que compete Realmente este paper Ellos proponen Nisqy Igual Es algo que quería Decir que En este paper Me gustó harto Y solamente elegí uno Como usted me había dicho Que podía elegir Un par de paper más Para avanzarme Solamente elegí este Porque realmente Es una revisión Como bibliográfica De un poco De los avances Que se llevan Hasta este tiempo Igual reciente Y como que Sienta las bases Explica Introduce a la cuántica Así que no Fue tan necesario Recurrir Hacia otras Publicaciones Bueno Y que es Nisqy O Nisqy Que es Noisly Intermediate scale Cuento Que esto proviene Del Noisly Es Ruidoso Y quiere decir Que esto Digamos que Es como el estado Actual que se encuentran Los computadores cuánticos Se dice Noisly Porque hay un control Actualmente imperfecto Sobre los qubits ¿Y por qué? Porque Las puertas lógicas Actuales Que es Algo que se está En desarrollo todavía Al trabajar Con dos qubits Tiene un porcentaje De error Un porcentaje De fallo Que actualmente Está O por lo menos Condicional paper Era de 0.1 Entonces Si ya con dos qubits Tiene un porcentaje De error Esto obviamente Si se comienza a aumentar El número de qubits Va a ir escalando Y llega hasta el punto Y llega hasta el punto Donde es inviable Hacer calcuro Entonces Está en esa era Está trabajándose Para poder Solventar Esa problemática Y intermediate scale Es porque Se está hablando De un Entre Computadores Que tengan Entre unos 50 Y unos 100 Y más Un poquito más Qubits Esto es como lo actual Si bien Hay computadores cuánticos Que tienen más Y de hecho Me parece mucho Que IBM Propusieron O hicieron un roadmap Donde dijeron Que iban a lanzar Uno con mil qubits Al 2023 Y creo que Google Para el 2030 Querían lanzar Uno con 10 mil Creo que eran Iban a escalarlos mucho Actualmente Lo que más Se está trabajando Es esto Y Realmente Con esto Ya hay un poder De computador Súper grande Lo otro Es que Hay otros 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 computadores Que creo que ya Estaban en ejecución Y que decían Que tenían Creo que eran Dos mil qubits Que no recuerdo De que los había creado Pero Esos No tenían Un comportamiento De los ¿Cómo se llama esto? De los circuitos No tenían circuitos Como De forma cuántica Sino que era como Una Simulación No es una simulación Es como una emulación Entonces No aprovechan al 100% Todo el potencial De los qubits Ya Entonces Este Este paper propone O mejor dicho Hace hincapié En que no solamente Hay que poner O sea Estar Preocupados De cuántos qubits Tiene nuestro computador Sino que Obviamente El número de qubits Es importante Porque eso define Cuántos Cálculos Vamos a poder hacer Como dije Que cada qubit Al aumentar uno Aumenta exponencialmente Es decir Que aumenta Dos elevado a n Así que es bastante Pero también Tenemos que tener En presente La calidad De los qubits Como dije Antenamente La precisión Es importante Que es este tema De que la De que la Las puertas lógicas Están teniendo fallos Y la coherencia Porque Bueno La coherencia De los qubits Se refiere A cuánto tiempo Pueden mantener Un stop Que igual No es Ilimitado Y también Hay que tener En consideración De que El tiempo De ejecutar Una puerta lógica Actualmente Es como Unas cien veces Más lento Que un circuito Clásico Digámoslo así De Como Más alta gama Entonces Igual están Mucho más lento Que Están compartidos Se ejecuta más lento Pero al final Hace más cálculos Al mismo tiempo Otras cosas Que quería ver Ah sí Bueno y aquí Aquí hacen Un común Van sobre ciertos puntos Que se lo llaman Quantum speedups Que son los puntos Que los cuales Ellos consideran Que podrían ser Súper Que se podrían Aportar Desde Esta nueva Etapa Que es el NISQ Y aquí Dicen Principalmente Que podrían Mejorarse Los optimizadores Cuánticos Como los bancos De pruebas cuánticas Podrían ayudar Quantum Maniling Que no lo supe Traducir Pero esto Es referente A estas partes Que no son Circuitos cuánticos Dentro de los computadores El 4 Es importante Que es Circuitos cuánticos Resistentes al ruido ¿Y qué se refiere a eso? Porque Como Las puertas cuánticas Tienen este problema De precisión Tanto los algoritmos Como El hardware Deben mejorar Entonces Ahí hay que poner Mucha Enfoque Para poder Obtener una mejor precisión Y bueno Aquí propone más cosas Pero lo que realmente Me interesaba a mí Era Los sistemas De recomendación cuántica Que están súper buenos Que me parece mucho Que hay algunos Implementados Y que Son mucho más potentes Y precisos Que los tradicionales O los que están hechos Por Machine Learning Tradicional Ah y el 5 Aprendizaje profundo cuántico Que es que con cuántica Computadores cuánticos Se pueden entrenar Modelos mucho más rápido ¿Y por qué? O sea Me parece mucho Que no lo expliqué Que es el comportamiento De los algoritmos cuánticos O de los computadores cuánticos Al procesar Y es que Bueno En el paper Hacían una analogía Con leer un libro Es decir Nosotros si queremos Comparar O sea Leer un libro Con el paradigma Tradicional de computo Sería como ir leyendo Una página Después otra página Y otra página Si lo queremos hacer paralelo Podemos ir agarrando Por ejemplo 10 páginas Después 10 páginas Y 10 páginas Pero todas esas 10 páginas Van a ir a través De un hilo De 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 lectura Y todas van a ir Siendo procesadas Individualmente ¿Qué es lo que pasa? Que en la cuántica No funciona así La cuántica Lo que hace es como Leer las 100 páginas Al mismo tiempo Y No ir pensando De manera individual Sino que es ir Recreando Como un comportamiento común A través de estos Coeficientes Que eran los alfa Que había mostrado En unas láminas Pasadas Entonces por eso Es como que va avanzando Todo mucho más rápido Como que lo hace todo Bueno Otro punto importante Era la simulación cuántica Como decía El tema de Las proteínas De átomos De galaxias Y de hecho Salió un tema De juegos cuánticos Pero ahí Realmente no decían Nada Era como Supongo que era Porque lo querían Colocando Y bueno Las conclusiones Para no seguir Dice que Nisky probablemente Podrá aumentar El tiempo De solución De multitud de tareas Puede aportar En muchos ámbitos Pero Esto Debe trabajarse Bastante todavía Está como súper verde Dice que Se debe estar a la espera De nuevas arquitecturas Y algoritmos Principalmente Para mejorar la precisión Como decía Porque Aquí debe haber Un apoyo Tanto del software Como del hardware Para poder Mejorar El rendimiento De estos algoritmos Bueno Y lo que acabo de decir También es que Deben implementar Seguritmos resistentes Al ruido Y Claro Ellos decían Que ellos no creen Que Nisky Puede cambiar el mundo Pero sí Es como un paso intermedio Para mejorar muchísimo El estado actual De los Computadores cuánticos Y eso sería Gracias Gracias Nicolás Sabes que tengo Una duda Muy básica Si Si puedes volver A cuando presentas A cuando Presentas NISC Que está como Algunas diapos atrás ¿Qué se supone Que es NISC En el O sea ¿Qué se supone Que es NISC En relación A lo que los autores Presentan Como Contribución Es como Es un Tipo de De computadores Que tienen Ciertas características Que son estas de acá Que están Que tienen esta Crítica de NISC Que es el Con el ruido De los qubits Y que están Como en un Tamaño intermedio Ah ya O sea Como que ellos De cierta manera Identifican Sí Un tipo de De computador cuántico Con esas características Y lo Lo desarrollan Cierta manera Sí Sí Como que Dicen que Como que ahí hay que Trabajar harto Ya ok Y por eso se enfocan En la calidad De los qubits Porque son entre Cien Entre cincuenta y cien ¿Cierto? Sí Sí De hecho Como que hay Distintas ramas De investigación Y una de las ramas Más importantes todavía Es mejorar la calidad De los qubits Harto Porque todavía Están bien verdes Vale Ya Ahí me quedó más claro Ahora Ahora puedo tener preguntas Ya bien Es que No sí Tenía preguntas Sí Mira Una pregunta que tenía Era más de De tu reflexión Tú ¿Cómo ves Cómo 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 posicionarías La computación cuántica Después de haber Leído este paper Después de quizás Leído todo Todo lo que leíste Digamos En esta exploración ¿Cómo posicionas tú La computación cuántica En el escenario actual? Digamos ¿Qué crees que va a pasar? ¿Pero actualmente? ¿O como De aquí a un Tiempo? Eventualmente Cuando llegue Digamos Cuando llegue Como algo que Claro Que tenga un impacto Claro Cuando llegue Cuando llegue La sociedad De cierta manera Quizás Igual va a ser Claro y todo Pero De hecho Quizás Estoy diciendo Muy No sé Muy simplista Diciendo Cuando llegue Quizás Ya Si es que puede llegar Si es que llegara De alguna manera ¿Cómo ¿Cómo ves tú Qué va a pasar? Se van a No sé Cuéntame En el sentido De que si Algunas cosas Se van a eliminar O van a convivir ¿Qué piensas? Primero que todo Creo que De ninguna forma La computación cuántica Va a reemplazar A la tradicional Eso como que Es un consenso Ya que todos Tienen en la mente Pero También hacen La comparativa Y dicen que Estos computadores Se van a utilizar Como Se tenía pensado Inicialmente Con los computadores Tradicionales Que es como Ir a consumirlos Hacia un lugar Que esté como Un Data center O algo por el estilo Pero como Esa realmente También se pensaba Antes Nadie Puede asegurar Que realmente Debe ser así Quizás Que ocurra algo Que cambie Totalmente La regla del juego Pero por ahora Creo yo Que es más Como un No un soporte Sino que Tiene Enfoques Puntuales Donde debe Trabajar En investigación En recomendaciones En Bueno Realmente Realmente hay hartos Pero Pero no es Para un público Genero Es muy especializado Vale Y de que va a ser Cambios radicales Y yo creo que Si lo va a hacer Si es que llegan A lograr Una arquitectura Lo suficientemente Robusta Como parecer Claro De hecho De hecho De hecho Justamente En su Potencial impacto Que Que claramente Tiene que ver Al final Con la velocidad De encontrar Una solución Tú 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 Qué Qué contraste Harías En En la manera La manera En que Tradicionalmente Ya vemos Tradicional Digamos Lo que vemos En HPC Cierto Como multinúcleo CPU GPU Etcétera ¿Cómo harías El contraste En cómo El paralelismo O bueno Cómo los computadores Tradicionales Logran Calcular Simultáneamente Muchas cosas Versus El cuántico Que logra Calcular Simultáneamente Muchas cosas Si tú tienes que Explicarle Así como A alguien Pero de la manera Más básica posible El simultáneo ¿Cómo se logra En cada uno? Te lo voy a explicar Con Esto de acá Es por esto Es porque Básicamente Un Un computador Tradicional O clásico Trabaja con Como con Cierto hilo de ejecución Donde El enfoque Para resolver Cierta problemática O cierto cálculo Está en Un puro ejercicio O en un Puro proceso Se podría decir En cambio Los computadores cuánticos Como que Trabajan Todos los posibles Escenarios A la vez Entonces Por ejemplo Acá Todos estos Coeficientes Desde A1 Hasta A8 Sub8 Todos van a Como se suman Todos Todos Tienen un Un peso Dentro de la Decisión Que se va a tomar Al mismo tiempo Ya pero Supongamos que Que alguien Está tratando De Como de Ya Suponte que Alguien logra Logra Te presenta Un Un Programa Tradicional Que también Hace esos Ocho Casos Al mismo Tiempo ¿Dónde Radica La Diferencia? No sé Si se Entiende La Pregunta ¿En qué Se Diferenciaría? Yo lo veo Como ¿Cuál Sería Mejor En ese Caso? Algo Es secuencial Si nosotros Queremos que sea Secuencial Pero si Queremos que sea Paralela Es paralela ¿Cierto? Sí Entonces Si alguien Llega y viene Con una Solución Paralela Que también Hace esos De la Uno a La Ocho Al mismo Tiempo También Los Calcula Entonces Quizá Alguien Que No es Experto En Computación Cuántica Y dice Justamente Esta Pregunta Con Todo Su Derecho Dice Yo también Logré Calcular Los Ocho Al mismo Tiempo Entonces ¿Cuál es la diferencia Con la computación Cuántica Que también Lo hizo Al mismo Tiempo No sé Ahí se Entró mejor ¿O no? Sí Para ese Escenario Donde los Dos Pueden Hacer Lo mismo Si bien Hay Como decía Hay Relaciones O sea Diferencias Prácticas La solución Debería ser La misma Claro Pero La diferencia En lo que Ocurre Dentro Sí Claro Dentro Y de hecho El chiste Que tienen Los Computores Cuánticos Es que Pueden Hacer Todo Lo que Un Computer Recional Puede Solo Que Dependiendo Del proceso Está Más Optimizado La Gran Diferencia Viene Cuando El Problema Se le va De las Manos Al Otro Computer Ahí es Donde Los Computores Cuánticos Realmente Empiezan A Abrir Entonces Por eso En muchos Escenarios Por ejemplo Cuando Digamos Tenemos Tenemos Que Computar Estas Ocho Operaciones Al Como Una Computación Clásica Sea Mejor Que Hacerlo Con Una Computación Cuántica Ya Yo tengo algo que agregar Con respecto a eso Sí Dalenso Que En la Computación Clásica Como que Uno Tiene Que Hacer Un Esfuerzo Para Poder Ejecutar Algo En Paralelo En Cambio En La Computación Cuántica Es Como Prácticamente Obligatorio Que Ocurren Paralelo Y Después Uno Tiene Que Encontrar La Forma De Como Reducirlo A Lo Que Uno Le Sirve Sí Sí De Claro Justamente Sí De Acuerdo Mira Gracias Eso Por La Contribución Ahí Mira Nicolás No contestaste Exactamente Mi Pregunta Pero Quizás Lo voy a Aclarar Yo Lo voy a Contrar A lo que Me Refería Que Algo Importante Que 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 Dejemos Así como Bien Claro Entre Nosotros Es Que En En La Comunicación Paralela Clásica La Simultaneidad Del Cierto La Simultaneidad De la Ejecución La Logramos Necesariamente Ocupando Más Espacio Físico Cierto Necesitamos Más Espacio Físico Para Lograr Simultaneidad No se Me Pu Ocurrir Otra Manera De Lograr Simultaneidad Sin Ocupar Más Espacio Físico Sin Alojar Un Núcleo Al Lado De Otro Cierto ¿Se Entiende? Ya Entonces Si nosotros Queremos Que Algo Suceda Ocho Por Una Simultaneidad De Factor Ocho Necesitamos Tener Ocho Procesadores Uno Al Lado De Otro O sea Hemos Ocupado Una Cantidad De Espacio Físico Que Es Ocho Veces Mayor A Si Hemos Ocupado La De Un Núcleo Mientras Que En La Computación Cuántica Es Como que Eso Es Distinto Porque Estamos Como en Este Como si Tuviéramos Una Dimensión Extra Cierto En Que No Necesitamos Ocupar Ocho Cubits Para Resolver Un Trabajo De Simultaneidad Ocho Cierto 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 Entonces La cantidad De bits Es El exponente Entonces No No Quería Llegar Tanto Como Decir Logaritmo Pero Parece Que Por Ahora Aquí En estos Casos Parecía Ser Que Es Logaritmo Pero A Lo Quería Llegar Era Más Importante Que Decir Logaritmo Que No Hay Que Agrandar Tanto El Espacio De Utilización De Espacio Físico Me refiero No Me refiero A Espacio De kilobytes Ni Ni De Información Sino Espacio Físico Cierto En el que Vivimos Entonces Hay una Relación Interesante En como En como El mundo Físico Se relaciona Con La manera En que Un computador Tradicional Y uno Cuántico Aborda La Simultaneidad De los Cálculos Que Por supuesto Yo Yo Lo Viéndolo Súper Externo Porque Yo Para nada Soy experto En Computación Cuántica Pero Si hay Algo Que Uno Se puede Dar Cuentas Eso Ahora Después Hay otras Cosas Que Habría Que Meterse Más A fondo Para Entenderlas Mejor Que Sobre Factibilidad Que Los Computadores Cuánticos Requieren Temperaturas Muy Bajas No sé Si eso Lo Pudiste Revisar Si De hecho No Lo Agregue Aquí Porque Creo Que Va a Ser Muy Largo Todo Pero De hecho Me Salté Esta No Creo que Esta Lámina Aquí Está el Computer Cuántico Y de hecho Aquí Para que trabaje el Procesador Que solamente Esta parte De acá Abajo Tiene que Estar A 273 Grados Celsius Bajo Cero Casi Cerca Del Cero Absoluto Y de hecho Todo este Tremendo Armazón Que Tiene Acá Arriba Como Su Principal Función Es Simplemente Mantener La Temperatura Y de hecho Tiene Estos Resortes Porque Al ser Temperaturas Tan Tan Bajas Y Que Cambian Realmente Tiene Que Adaptarse A las Contracciones Y a Las Dilataciones Entonces Es Harto Lesión Y todo ese Envoltorio Que se ve En la Imagen De Abajo Es Para Contener Ese Ambiente Cero Casi Cero Absoluto Imagino Si Solamente Eso Y En la Foto Abajo Claro Si Si Esto Acá Y de hecho Este Este Es Pequeño Porque Este Creo Que Es El De IBM No Está Tan Como Que Está Jugando Con Los Materiales Pero El De Google Tiene Una Cuestión Que Creo Que Tiene Como 16 Puertas Alrededor Para Poder Tenerlo Aislado Porque Estos Son Súper Susceptibles Al Ruido Así Que Hay Que Tenerlos Muy Aislados Nicolás Y Pudiste Ver Pudiste Ver El Consumo Energético ¿Tiene Sentido Hablar De Consumo Energético Como Hablamos En Un Computador Convencional ¿O Aquí Es Otro No No Es Porque Creo Que No Consumen Nada O Prácticamente Nada Son Súper Eficientes Pero En Si El Procesador Pero El Problema Es Que Hay Que Mantenerlo Frío Y Mantenerlo Frío Se consume Mucho Claro Es Como Que Se Traslada La Dificultad Hacia El Medio Ambiente Una cosa Así Claro Total Todo Neatamente Mantenerlo Ahora Claro Interesante Interesante Igual Como Como Uno Tendría Que Estar Como Uno Tendría Que Ser Un Mejor Conocedor Del Medio Ambiente Para Ser Un Mejor Conocedor Del Comptador Cuántico También Es Interesante Eso Más Conectado Como Todo Interconectado Mundo Que Vivimos Con Computador Que Nuestros Computadores Actuales Son Como Súper Aislados Como Que Son Y Quieren Ser Aislados En El Diseño Que Se Les Da Cierto Y Acá Hay Una Componente Bueno Igual Hay Un Aislamiento O sea Hay Un Aislamiento Claramente Por La Temperatura Pero Al mismo Tiempo Quizá Uno Podría Preguntarse Si Se Habría Alguna Manera De Situar Un Cuántico Lejos Fuera De La Tierra A La Sombra Tendría Sentido No Electromagnética Le Afecta Cualquier Cosa Estos Temas Son Súper Interesantes Para Para Seguir Conversando Así Que Si Si El Tema De La Puerta Lógica Igual Que El Problema Que Tienen Con El Entrelazamiento De Los Qubits Que Es Como Las Principales Programáticas De Ahora Está Súper Bueno El Tema Que Bueno Gracias Nicolás No Sé Enzo Tienes Alguna Para Explicar Un Poco Eso Del Entrelazamiento Que Como No Entendías Bien Tampoco Lo Entiendes Perfectamente Pero La Idea Es Un Poco Que Cuando Por Ejemplo Dos Qubits Interactúan Entre Sí Como En vez De Ser Qubits Interactúan Entre Sí En Real Hay Una Probabilidad De Que Hayan Interactuado Entonces Como Que La Interacción Entre Los Dos Qubits No Es 100% Segura Es Una Probabilidad Así Que Cuando Mides Un Qubit Como Que Recién Te Das Cuenta Si De Verdad Interactuaron O No Y Eso Obliga A Saber El Estado Del Otro Qubit Claro Sí Claro Eso Es Un Comentario Personal Mío Sobre La Comunicación Cuántica Es Que Siento Que Podría Ser Súper Útil Si De Pronto Siento Que A veces Siento Que Es más Un problema De Los seres Humanos Que Más Del Computador Cierta De Las Limitantes Que Tienen En El Sentido De Que A veces Queremos Que Los Resultados Sean Exactos Y Y Quizás Ahí Está El Error Que Quizás Deberíamos Aceptar Resultados Con Probabilidades Tal Como Vienen Sin Tener Que Pasar Por Un Proceso De Exactizarlo ¿Cierto? Claro De hecho Va Totalmente En contra De la Corriente Que Se Tenía De La Física Clásica Por Eso decía Que Creo Que Einstein Hasta Los Últimos Días De Trató De Refutar Esta Teoría Porque No Le Gustavo Porque Al Final Rompe Como Con Toda La Toda La Percepción Que Tenemos De La Naturaleza No Va Se Rompe Todo Claro Bueno Eso Se Entra Como En El Área Como Más Difícil De La Física Que Nadie Lo Entender Es Cómo Unir La Parte Macro Con La Parte Micro Sí Sí Feinman Feinman Dijo Que Que Nadie Nunca Iban a Poder Entender Supuestamente Porque No Está En Nuestras Capacidades Se Supone Bueno El El Este Tema De La Exactitud Y Inexactitud Obviamente Resultados Con Probabilidades De todas Maneras Pueden Haber Ya Escenarios Donde Donde Un Resultado Con Alta Probabilidad Puede Ser Súper Valorado En Muchos Escenarios Con Alta Probabilidad Me refiero De ser Correcto Claro Como Machine Learning Que se Habla Siente Probabilidad En 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 Todo Caso Hace Unos Años Creo Que Google Anunció La Supremacía Cuántica Que Creo Que Eso Va Un Poco Por El Lado De Resultados Más Certeros No Si Encontraste Algo De Eso Me Suena Haberlo Escuchado Por Alguna Parte Pero No Lo Investí Directamente ¿Y Que Decía Eso En No No Estoy Muy Seguro Pero Creo que La Supremacía Cuántica Hace Referencia A ese Punto En Que Ya Como Que Tienes Como Un Control De Los Qubits Tal Que Puedes Aplicar Un Algoritmo Y Asegurar Que El Resultado Sea El Correcto Sería Fantástico Genial Bueno Nicolás Nuevamente Gracias Bueno Es un Tema Complejo Por Supuesto Que En la Carrera Uno No Lo Ve Así Que Claramente Mérito De Lo Que Por Tu Cuenta Investigado Así Que Se Reconoce Ya Igual Otro Comentario Que Me Sorprendió Cuánto Avanzado Porque La Última Vez Que Me Fijé Que Fue Hace No Se Cinco Anos Los Computadores Más Grandes Tenían Alrededor De Diez Cubits Sí Han Aumentado Harto Sí Como Digo Se Sepone Que IBM Quiere Socar El De 2000 Para 2023 Ahora Van En Cuánto Como 502 502 Algo Así O no Sí Sí Creo Que Todavía Estaban Como Ahí Entre Bueno Bien Ojalá Que Podamos Un momento Quizás Tener esto Más cerca De uno Sí Sería bueno Han escuchado Sobre una La verdad Que yo no lo probé Pero En unos dos años atrás Probablemente salió Una noticia Que Que Había una Una web Donde uno podía Probar un Computador De hecho Creo que es el De IBM Y Yo igual Lo probé Cuando salió Pero Hice un Algoritmo Pero Realmente No lo Entendí Y era Como Dibujar Un Diagrama Y Creo que Hacer puertas Lógicas Pero Las puertas Lógicas Se hacen Como Con Matriz Entonces Es una Cosa Bien Rara Si Las puertas Lógicas Cambian Arta Sí Como Otro Paradigma Sí Totalmente Distinto Que Ahí como El mayor Problema Es que Uno Necesita Saber Física Cuántica Sí Como Va a ser Buen Buen Programador Sí Porque Al final Como La parte Más Difícil Creo Que es Como Una vez Que uno Tiene Como Todos Esos Datos Como Simultáneo Cómo Eliminar Los Que No Sirven Sí Y Como Ese Proceso Reducción Sí 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 Vi Un Ejemplo Que Usaban Como El Ay La FFT Y La transformada De Fourier Porque al final Todos los electrones Son ondas Y eso es como Superposición Una especie De onda Y con La transformada De Fourier Como Que podían Obtener La La Frecuencia Que necesitaban O No Creo que De alguna Forma Lo eliminaban Algo Que no era El resultado Pero que Estaba En una Frecuencia Y como Que en Esa Frecuencia Se encontraba El resultado Y después Con la O no Que el Resultado Creo que Era como La Frecuencia Y de alguna Forma Lo Reducían A esa Onda Entonces Usan La transformada De Fourier Para obtener La frecuencia Que es Resultado Algo así Como que Podían Discriminar En base Al espectro Frecuencia Sí Este era El algoritmo De Chor Que es Para Encontrar Números Primos O sea Factores Primos Y que De alguna Forma Llegaba A Generar Como Pares Como Una Especia Uno Uno piensa Como En Una Lista De Pares Pero En Realidad Es Como Una Superposición De Pares Y Lo Que Hacía Era Leer El Segundo Elemento Del Par Que Era Completamente Inútil Excepto Porque Tenía Una Frecuencia Con la Que Se Repetía Y Esa Frecuencia Era El Resultado Ah Que Si Ya Entendí Si Tan Ingenioso Eso Si Como Ya Mucho Más Allá De Lo Que Uno Haría Son Como Pensamientos Que Uno No Tendría Programando Normalmente Claro Está Muy Bajo Nivel Todavía Interesante Bueno Gracias Nicolás Nuevamente Ya Ahora Enzo Ese Congreso Es bien Famoso Esa Conferencia Es como Esa De las Mejores De Es una De De Computación Paralela IP DPS Dale Enzo No Entonces Ahora voy a Presentar Sobre Skyliver Logfree Vector With Combined Por Esos Autores En El 2017 Y Bueno Esto Es Bueno El Nombre Como Logfree Vector Está Muy Basado En El Piper Que Hablela Hace Dos Semanas Fue Era Como Logfree Array Y Bueno Se basa Mucho En Esto El Escalable Se Refiere A La Cantidad De Thread Sobre Lo Que Puedo Usar Porque El Anterior Tenía El Problema De Que Para Insertar O Eliminar El Último Elemento Había Que Hacer Como Un Montón De Trabajo Para Asegurarse Que Se Está Insertando Eliminando Correctamente Entonces Eso No Escalaba Muy Bien Cuando Se Amontaba Mucho La Cantidad De Procesadores Y La Forma En Que Logran Esto Es Combinando En Una Cola Las Inserciones Y Y Como Ir Insertando Apart Entonces Bueno Los Objetivos En Principio Es Casi El Mismo De Crear Un Vector Paralelo Esta Vez Si Que Se Es Escalable Y Para Que Se Escalable Se Usan Estas Técnicas De Combinación Y Estas Técnicas De Combinación Por Lo General Tienden A Tener Logs Así Que Por eso Es Como Un Objetivo Extra Que De Cierta Forma Se Mantiene Del Vector Original Pero Que También Es Como Algo Extra Debido A Que El Trabajo De Generar Esta Técnica De Combinación Log Free Es Algo Que No Se Hace Tan Al Mente Bueno Sobre El Modelo Que Usen Bueno Tienen Memoria Compartida Asíncrona Tienen Un Set Finito De Procesos Y Procesadores Y La Cantidad De Procesos Puede Ser Mayor A La De Procesadores Además Un Proceso Puede Suspender Su Ejecución En Cualquier Momento Por Una Cantidad De Tiempo Indefinida Que 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 Es Como El Peor Caso Para Cuando Hay Logs Y Bueno Y Es Algo Que Ocurre En La Realidad Así Que Se Intenta Que No Hayan Además Asumen Que Hay Una Memoria Que Es Consistente Secuencialmente Y Esto Es Algo Que Los Compiladores Normalmente No Aseguran Porque Normalmente Hay Optimizaciones Que Se Hacen Como Desordenando El Código Así Que Es Como Algo Que Podría Tener Que Podría Tener Un Impacto En Las Mediciones Y Además Hay Una Comunicación A Través De Estructuras De Datos Compartidos Y Es Hay Operaciones Atómicas En Este Cas Compact And Swap Y Fetch And Add Que Es Algo Que Realmente Todos Los Procesadores Tienen Así Que No Es Como Un Requisito Demasiado Difícil De Conseguir Y Bueno Nuevamente Se Basa Un Montón En Lo Que Mencioné En La Presentación Anterior Tiene Un Vector Que Este Vector De Cierta Forma Es Un Doubling Array Que Es Un Arreglo Y Cada Arreglo Es Un Puntero Hacia Otro Arreglo Y Que Mientras Más Se Avancen En Arreglo De Punteros Se Van Duplicando Los Arreglos Que Tienen También Tiene Un Descriptor Que El Descriptor Es Como La Estructura De Datos Compartida Que Se Usa Para Sincronizar Y Para Las Comunicaciones Pero Además Se Le Agrega Una Cola Que Es Entonces Esta vez Cuando Un Sered Quiere Insertar Un Elemento En Vez De Insertarlo Y Hacer Un Comparan Swap Con La Cola Que En El Caso Anterior En El Paper Anterior Era Como Necesario Hacer Dos Comparan Swap Por Cada Inserción Aquí Simplemente Lo Mete Dentro De Una Cola Y Después Tiene Una Función Aparte Para Ir Haciendo Todas Es Inserción Las Funciones Bueno Son Las Típicas De Un Vector Pushback Con Back Y Para Lo De La Cola Además Añade Add To Back Que Es Básicamente Añadir Una Operación De Escritura O Un Descriptor De Una Descripción De Una Escritura Al Descriptor O A La Cola Que Está Asociada A Ese Descriptor Y Además Tiene La Función Combine Que Toma El Descriptor Del Vector Y Este Helper Es Un Boolean Que No Estoy Muy Seguro Porque Se Lama Helper Es Más Que Nada Para Saber Si Se Trata De Una Inserción O De Eliminar Un Elemento Bueno Entonces Aquí Ah Otra Cosa Todas Estas Funciones Además Reciben Como Argumento Una Información Que Tiene Localmente Cada Thread Que En Esta Presentación La Como Cada Función Es Bastante Más Compleza Para Que No Se Alargue Mucho La Presentación Estoy Simplificándolo Lo Más Posible Bueno Viendo La Operación De Pushback Para Agregar Un Elemento Lo Lo Primero Que Se Hace Es Llamar A La Función Combined Con El Descriptor Y Contru Indicando Que Que Este Es Un Thread Que Quiere Insertar Algo En realidad Esta Boolean Lo Que Hace Es Como Indicar Si Espera Una Respuesta O No Que Más Adelante Vamos A Ver En El Popback Que Necesita Una Respuesta Para Saber Cual El Elemento Que Se Cuando Es True Es Porque No Se Necesita Esa Respuesta Entonces Bueno Se Intentan Primero Combinar Todos Los Elementos Que Están En La Cola Que Bueno Después Dentro De La Función Combined Hay Un Caso Para Ver Si De Verdad Se Intentan Combinar O No Una Vez Eso Hecho Se Intenta A Añadir A El Al Al Batch O A La 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 Operación De Escritura Y Se Retorna De La Función Si No Se Logra Añadir A La Cola Se Intenta Actualizar El Descriptor Si Si No Se Logro Actualizar El Descriptor Se Vuelve A Hacer Combined Porque Eso Significa Que Hubo Algún Cambio Entre Medio Así Que Otra Vez Hacer Combined Y Bueno Todo Esto Se Sigue Intentando En Un Loop Infinito Hasta Que Se Logra Añadir A La Cola La Función Pop Back Similarmente Cuando Comienza Combina Y Intenta Hacer Todas Las Operaciones Que Ya Estaban Pendientes Si El Tamaño Cero Retorna Empty Porque No Se Puede Eliminar Nada De Un Vector Vacío Crea El Nuevo Descriptor Intenta Modificarlo Si No Lo Logra Modificar No En Este Caso Si Logra Modificar Entonces Combina Todas Las Operaciones Pendientes Por Si Estuvo Como Algo Que Cambió Como Están Ocurriendo Tantas Cosas Al Mismo Tiempo Y Retorna El Elemento Que Se Eliminó Y Bueno Si No Funciona Se Sigue Intentando Hasta Que Se Logre Eliminar El Elemento Aquí Está La Función De Añadir A La Cola Entonces Bueno Hay Que Probar Varias Cosas Primero Si No Hay Cola Crearla Intentar Agregar El Descriptor Esto También Es Con Una Operación Cas Si Se Logra Es Porque Se Agregó Alguna Cosa Entre Medio Entre Estas Dos Operaciones Y Bueno Se Volvería Intentar En Este Caso Seguiría Normalmente Teniendo En Cuenta Que La Cola Ya Fue Creada Entonces Si La Cola Está Cerrada Esto Es Para Cuando Principalmente Se Quiere Hacer Una Operación Pop Back O La Cola Está Llena Para Hacer Como Todas Las Combinaciones Y Las Inserciones Entonces Bueno Si La Cola Está Cerrada No Se Agrega En Elementos A La Cola Porque Se Está Trabajando En Insertar Las Operaciones Tendientes Después Se Intenta Agrandar La Cola Es Posible Que La Cola Se Haya Llenado Así Que Se Retorna Falsa Indicando Que No Se Logró Añadir La Operación A La Cola Y Finalmente Se Intenta Añadir El Descriptor Que Nuevamente Podría Haber Un Fail Y Se Retorna Falsy Y Si Se Logró Después Pasar Todo Eso Y Se Insertó Correctamente A La Descripción De La Operación Entonces Se Retorna True La Última Función Es La De Combinar Y Bueno Esta Solo Se Ejecuta Cuando La Cola Está Cerrada La Cola Solo Se Cierra Cuando Se Quiere Eliminar Un Elemento O Cuando Está Llena Y Si La Cola No Está Cerrada Entonces Como Que Todos Los Thread Que Intentaron Empezar A Vaciar La Cola Simplemente Retornan Y No Hacen Nada Porque Todavía Se Puede Llenar Más La Cola Si La Cola Está Cerrada Significa Que Ya Hay Que Empezar A Vaciar Entonces Se Obtiene El Índice De La Cabeza De La Cola Bueno Aquí La Cola No Estoy Seguro Como Está Implementado Me Parece Que Es Como Una Especie De Cola Circular Entonces El Índice De La Cabeza Y Del Final De La Cola Se Van Cambiando Entonces Se Obtiene El Índice Se Asegura Que El Índice Sea Menor O Igual O sea Menor Al Tamaño Actual De La Cola Otra Vez Como Hay Varios Thread Intentando Hacer La Cola Al Mismo Tiempo Es Posible Que El Índice Que Se Obtiene Acá Como Esté Desactualizado Después Se Obtiene El Valor Actual Que Hay En La Cola Que Aquí Hay Tres Opciones Uno Es Esta Como Especie De T Invertida Que Significa Que La Operación Actual Todavía No Terminada Así Que Es Como Que Simplemente Se Ignora Y Se Sigue Con El Siguiente Elemento Se Busca Una Nueva Cabeza La T Significa Que Otro Thread Ya Tomó Este Elemento Ya Está Trabajando En Eso O Ya Trabajó Así Que Nuevamente Se Continúa Con Y Se Busca La Nueva Cabeza Y Se Se Trata De Un Descriptor De Escritura Se Completa La Escritura Aquí Se Usa Una Operación CAS Como Sobre El Índice Y Se Intenta Escribir El Valor De Que Un Thread Ya Tomó Ese Elemento Y Se Espera Que Todavía No Se Ha Completado El Last To Mato Entonces Si Esto Retorna True Es Porque De Verdad Como No Se Ha Completado Y Se Puede Continuar Si Retorna False Es Uno De La Escritura Se Haga Correctamente Una Vez Que Termina Todo Eso Se Actualiza El Descriptor Y Si Helper Es False En Este Caso O sea Aquí Falta Un No Entonces Se Retorna El Último Elemento Porque Como El Único Caso En Que Combine Se Llama Confiles Es Cuando El Pop Back Quiere Saber Cual Es El Último Elemento Que Se Está Eliminando Entonces Bueno Esta Función Combine Solo Realmente Como Se Ejecuta Cuando La Cola Está Llena O Cuando Se Va Hacer Un Pop Back Porque Es Necesario Actualizar Todas Las Inserciones Que Estaban Pendientes Para Poder Saber Cuál Era El Último Elemento Con Respecto A Los Resultados Bueno Aquí Hay Distintos Tests Los Dos De La Izquierda Son Tests En Los Que No Se Realizó Ningún Pop Back Y En Este Caso Están Usando Los TBB Vector Y WF Vector Que No Soportan La Operación Pop Back Y Por Por Esa Misma Razón También Son Más Eficientes Porque Solo Se Preocupan De Las Inserciones Y No Se Produce El Overhead De Tener En Cuenta Que Podría Haber Un Posible Pop Back Entonces Bueno Son Los Dos Más Eficientes Aparte De Eso El Algoritmo Propuesto El LF Batch El In TH Que Esta Es Como La Versión Más Eficiente De Todas Las Que Probaron Bueno Dejando De lado Los Dos Primeros Que Tienen La Posibilidad De Usar Técnicas Que Ignoran La Posibilidad De Eliminar Elementos Es El Más Rápido Aquí Está En El Índice I Está El Surf Con La Cantidad De Operaciones Por Segundo Y En El Eje X Está La Cantidad De Thread Y Bueno En Todos Los Otros Gráficos Que Ahora Ya Si Se Empieza A Considerar La Posibilidad De Eliminar También El Algoritmo Propuesto Está En Todos Dentro Con Mejor Rendimiento Es Necesario Notar Que El Lock Free Vector Del Que Hablé Con El Piper Anterior Para Thread Para Cantidades Bajas De Thread Es Prácticamente El Mejor Siendo Muy Similar Al Que Se Propone En Este Piper Pero A medida Que Empiezan A A Aumentar Más La Cantidad De Thread Empieza A Empeorar En El Piper Si También Los Autores Dicen Que Una De Las Razones Por Las Que Empeora El Eje Vector Es Porque Probablemente Porque Hay Fallos De Caché Entonces Se Pierde Más Tiempo En Escritura Y Lectura Que Se Implementan Las Operaciones De Pop Back Y Push Back Y Bueno Similar A Como El Piper Pasado También Cada Caso Consiste De Una Diferente Proporción De Escritura De Inserciones Pop Back Escritura Y Lecturas Y Eso Sería Mi Presentación Gracias Por Su Atención Gracias Enzo Yo Tengo Una Duda En Los Resultados Están Súper Interesantes Mira El Paper Decía Con Que Hardware Que Cantidad O Que CPU Utilizaba Si Lo Podemos Ver Podemos Entender Mejor Esa Caída Del LF Vector Acá está La plataforma Ah Ya Claro Ya Por lo visto Claro Por lo visto Dual Socket Server Hasta Aquí A ver Y si Bajamos Llega Hasta 32 Si Pareciera Ser Que Que Pareciera Ser Que Los Procesadores Se Comportaron Como Si No Tuvieran Hyper Frame Como Que Al Claro Como Que Hasta 16 Era Una CPU Como En 16 Es donde Se Empieza A bajar Si Y ahí Al De 17 En adelante Como Que Ocupa Está Ocupando Los Dos Sockets Está Ocupando El Otro 16 También Y Ahí Probablemente Porque Claro Tú decías Que El Paper Dependía Mucho De Que Hay Una Caché Compartida ¿Cierto? Si Claro Lo que tú dijiste Tiene mucho sentido Son fallos De página O fallos De caché Mejor dicho Línea caché Entonces Se debe Generar un overhead Grande En comunicación Estaba interesante Los resultados Antes de que Mostraran los resultados Tenía la duda Cómo iba a andar El algoritmo Pensando Pensando En que Igual Estaban Estos Como Estos Loops Esperando Que Lograr Lo que Quería Hacer ¿Cierto? Si A mí me Pasó Lo mismo Cuando Lo estaba Leyendo Ellos Hablan De Como De La Posibilidad De Hacer Esto En GPU Así Como Muy Paralelo En GPU Creo Que En No Estaba Pensando La Como La Si Uno Quisiera Tratar De Tomar Esta Manera Abordar El Vector En GPU ¿Tú Identificas Algunos Desafíos Adicionales? Quizás El Tema De Que Los Bloques Son Independientes Podría Ser Un Desafío ¿Cierto? No Sé En El Sentido De Que A Ver Deja 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 ¿Cómo Esta Imagen? Claro Estaba Pensando Esas Funciones Que Que A Ver Deja Ver Ah Ya Sí Que Cuando Un thread Quiere Insertar Como Que Entra La Función De Combinar Y Como Que Deja De Funcionar En Con Con Si Claro O sea Inicialmente Lo estaba Pensando Porque Pensando Si Habría Problema O sea Habría En realidad De que Si Que Fuese Posible O sea Si es Que Será Posible Que Cada Thread Vea Lo Que Tenga Que Ver O Va A Depender De Una Sincronización De Kernel Global En Algún Momento No En realidad Primero Es que No se Necesita Una Sincronización Global Porque Eso Se Como Logra A Través Del Descriptor Que Es Compartido Ah Ya Y Con La Operación CAS Como De Base Cierto Si La Operación CAS Es Como Para Assegurarse Que Como Cada Operación Se Ejecute Correctamente Ya Entiendo Claro Como Que Entre Los Dos El CAS Y El Descriptor Global Compartido Hace Que Haya Una Especie De Comunicación Ya Y En el Lado Izquierdo De Esa Imagen Donde Sale Ese Doble Linar Como Como Que Se Están Almacenando Todas Las Versiones Del Vector Al Mismo Tiempo O No Necesariamente No Esto Es Como Un Solo Vector Que La Posición Cero Es Esta La Posición Uno Posición Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya Ya Ok Ok Está Como Dividido En Como Que Se Va Ocupando Lo Que Se Necesita Pero En Ese Ya Ok Ah Interesante Eso Claro Como Una Mezcla De Ideas Originales De Dublin Array Si Como Lo Ves Tu Enzo Para Incorporarlo En Parte De Tu Investigación Si Creo Que Podría Dar Buenos Resultados La Parte Como Que Me Preocupa Un Poco Es Si Como Acá Cuando Entras Como Hacer El Combine Como Que El Thread Se Separa Del One Entonces Quizás Habría Que Buscar Una Forma De Tener Con Pierna La Parte Que Hager Combine Pero Creo Que Ahí Si Como Que Ya Habrían Problemas De Sincronización Claro Si Te Entiendo Y Lo Habrían Varios Caminos Claro O sea Siguiendo La Lógica Digamos Respetando Las Ideas Del Paper Así Las De Base Se Podría Ver De Realmente Si Se Puede Pensando Ya Pensando En algo Muy Escala Muy Grande Imaginamos Que Hay Miles De Bloques Y Cada Bloque Con Potencialmente Podría Tener hasta 32 Warps Cierto Cada Bloque Otra Cosa Como Este Wild True Con El Cas Creo Que En GPU Está La Posibilidad De Que Quede Como Bloqueado Porque Van En Warp Y Tienen Que Andar Como Tienen Que Andar Como Juntos Simultáneamente Pero Si Uno Llega Al Cas Y Como Que No Puede Seguir Avanzando Creo Que Hay Como Un Caso En El Que El Resto No Sigue Avanzando Porque Este No Puede Pero Este No Puede Seguir Si Los Otros No Avanzan O Algo así Me acuerdo Haber leído Que había Como Algo No No Se Si Era Este Caso Específico Pero Hay Un Problema Que va Corre Podríamos Revisarlo En Algún Momento Eso Si Si No Lo Otro Era Claro Bueno En Real Disculpe Te Decir Algo Parecido Que Si Sino Lo Otro Sería Pensarlo Como A nivel De granularidad De warp O sea En caso De que Eso No Sucede Automáticamente Entonces Si Si Un thread Del warp Está teniendo Que Hacer Este loop Ver Evaluar Si Habrá Algún Beneficio Si será Bueno Claro Llevar Todo el warp En ese Es como Nivelando Hacia Abajo El warp Una cosa Así ¿Cierto? Sí Nivelando Hacia Abajo Que no Se ve Muy Bueno En principio Pero Si fueran Muchos Warps Funcionando Y Quizás No tantos Warps Haciendo Esto Quizás La GPU Queda Igual De Saturada Como Para Trabajar Al 100% Eso Podría Ser Otra Alternativa No Creo Que Eso Que Mencionaba Solo Ocurría Con Los Lock Porque Como Que Cuando Un Warp Como Que Bloquea Una Zona De Memoria Como Que El Resto No Avanza Porque El Lo Bloqueó No Está Avanzando Pero El Que Lo Bloqueó Tampoco Puede Avanzar Porque El Resto No Está Avanzando Creo Que Con El Cas No Ocurre Eso Ya Enzo En lo que Llevamos Hasta Ahora Nosotros Hemos Visto Inserciones ¿Cierto? Sí Solo Inserciones Hasta Ahora Nuevamente Me salta La duda Si estos Papers Se Comparan Con Algo Así Como El Atomic Ad Que Hemos Visto Nosotros El Atomic Ad Está Hecho En Base A Cas Ya Y Creo Que El Fetch Ad Es Es El Atomic Ad También Sí Este Es El Atomic Ad Ah Ya 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 Bueno Bueno Ahí hay algo Que Ahí hay algo Enzo Que quizás Es algo Que te refería Estoy seguro Que el Atomic Ad Claro Ese tipo De operaciones Como el Atomic Ad Va O sea A la Siguiente Instrucción Tienes la suma Hecha Correctamente Digamos Garantizado Sí Porque No 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 Ningún Caso Uno va a Necesitar Chequear Si es que Se hizo Bien o No Pero El Atomic Exchange Ubicá ¿Ese El de GPU El Atomic Exchange Que es Como El Bueno Es justamente Como Más Cas Más Cas Que es Que como Que tienes La posibilidad De que O sea Te devuelve El valor Anterior De esa Celda Memoria Para que Uno vea Si ocurrió Lo que uno Quería O tiene que Volver a hacerlo Ah Justamente Justamente Como para Ver Si Otro Thread Se metió Entremedio ¿Cierto? Sí Pero creo Que puede Igual Tiene Atomic Cas ¿Tiene Atomic Cas Así como Atomic Cas Sí Creo Que Sí Ah Ya Sí Entonces Y de Esto me Parece Que el Resto De Atómicos Están Hechos En base Atomic Cas Enzo Y Tengo Como que Tengo la sensación De que Como de que Podría ser interesante Explorar Estas ideas Y al mismo tiempo Salen dudas Si le agregará Mucho Overhead Al A la solución Hasta ahora Claro ¿Sabes qué Estoy pensando? Que quizás Lo que estábamos Nosotros creando Era como Algo que igual Iba bien Pero quizás Estábamos poniéndonos Estamos poniendo A prueba De una manera Súper Desventajosa Para el Como para El algoritmo Como una Como una cosa Que No era para Probar realmente Quizás el Comportamiento De la idea Sino que era Como para ver Su peor caso Quizás Una cosa así Desintiendo En el sentido De que quizás Cuando uno Cuando uno Termina El El De desarrollar La idea Bien Quizás uno Se da cuenta De que Estas Quizás Estas Compactaciones Se hacen Cada cierto Tiempo Pero no Tras cada operación ¿Cierto? Sí Cierto Como dejar Que De cierta Forma Dejar Que El Arreglo Se Degrade Un poco Hasta cierto Punto Y ahí Compactarlo Y quitarle Todos los Espacios En blanco Que tenga Dentro Y Hacerle Todas las Operaciones Entonces Hacer Como un ¿Cierto? Eso igual De cierta Manera Comparte La lógica Con este Paper Que este Ocupa Una cola De manera De cierta Forma Es parecido Esta idea Que Hasta que Se llene La cola No va A hacer Estos trabajos Como tan Administrativos Sobre el Arreglo ¿Cierto? Sí ¿Y sabes qué? En otros Trabajos Que Que igual Tienen Problemas Con Con manejar La Como la Dinamicidad De un proceso He visto Ideas parecidas Que Dejan Que Se Degrade Un Poco O acumulan O Degradar O acumular Trabajo En realidad Las dos Cosas Al mismo Tiempo Van acumulando Como endeudando Su trabajo Hasta cierto Punto Y ahí Tiran El 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 Trabajo De Reparación O Reestructuración Y Ese Intervalo Uno Después Lo puede Proponer De tal Manera Que Que En el Análisis Teórico Incluso Queda Como bien Bien Afortunado Cierto Como pensar Pensar Intervalos Que Quizás Sean Asintóticamente Menores A la Dificultad Misma Del problema Cosas así Bueno Ahí Ahí Podemos Ahí quizás Podemos Seguir Tomando Algunas Consideraciones Antes De tomar Una Decisión Para Ver Qué Camino Seguimos En todo Caso El paper Está Súper Bueno Dudas Del paper En realidad No me Quedaron Tantas Estaba Bien Explicado Quizás Eché Menos Nomás En Las Funciones Si Se Pudo Haber Puesto Ahí Algún Ejemplo Cuando Estaban Las Funciones Como Un Ejemplo Que Puedo Haber Servido Para Todas Las Funciones Como Un caso De uso Pero En general bien Nicolás ¿Alguna Pregunta? No No se ocurre nada Ya Estamos Ok Estamos Ok Con 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 Esto Con Las Presentaciones A ver Voy a Parar La Grabación Bien